Es a la casa de oración, es a la casa de oración que venimos todos para glorificar, para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que murió por todos nosotros. Quiero darle gracias a Dios por permitirnos aquí estar aquí todos juntos, juntos, pero todavía falta que estemos unánimes. Estamos juntos, pero no estamos unánimes todavía. Y miren qué poderosa palabra en el libro de Hechos. Yo soy de las que me dicen, te toca la lectura de la palabra, es lo que vengo. Yo soy de las que te toca orar por la ofrenda, eso es que vengo, orar por la ofrenda. Pero en este día, estos días de fiestas, donde nosotros también compartimos, meditaba esa palabra que decían los hermanos en el culto de oración especialmente, donde hablamos de que nos exhortamos unos y otros que estemos juntos en un mismo sentir. Que para que sucedan cosas maravillosas, cosas sobrenaturales, hay que estar en un mismo sentir. Y dice ese libro de Hechos, mis hermanos, la vida de los primeros cristianos, y sobrevino temor, la palabra de Dios ya es bendita. La vida de los primeros cristianos, y vino, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstolos. Todos los que habían creído, estaban juntos. ¿Tenemos algo en común, hermanos? ¿Todos creemos? ¡Amén! Tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día. Quiere decir que se ponían de acuerdo. Yo creo que cada día decía, me voy a poner de acuerdo con mi hermana que vamos a orar por esta necesidad. Se ponían de acuerdo, unánimes, cada día, en el templo. Entonces, le voy a pedir, mi hermano, que se ponga de pie. Que estemos en un mismo sentir en este día. Que estemos, porque ya creo que aquí todos estamos necesitados. ¿Amén? Yo necesito de Dios. Yo necesito más fe. Porque si bien la prueba viene, no sabe qué tan grande va a ser esa prueba. Pero si la fe está grande, esa prueba la vamos a pasar con facilidad. Pero si la fe está pequeña, nos va a doler mucho esa prueba. A veces creemos que con decirle al hermano, ayúdame a orar. Qué bueno que tengamos ese hermano y nos pongamos de acuerdo. Pero hagamos la parte de nosotros. Nosotros somos los necesitados número uno. Y en el culto de oración, venimos y adoramos, pero venimos a dar nuestra necesidad y venimos a dar testimonios. Y yo veo madres llorando, especialmente por sus hijos, que están afuera. Y esa es una necesidad que hay muchas madres que hay aquí en este templo. Porque hemos visto que los llegan los jóvenes y se van. Como dicen, no me gusta, no lo aguanto. Pero ya, Señor sabe si está sembrada esa semilla y ellos van a regresar. Entonces, hermanos, unánimes. Cada día en el templo. Aquí, esta es la casa de oración. Mire a mi hermano, no mire el que está a su lado. Cierre sus ojos. Ciérrelos. No tenga miedo a esa oscuridad que va a haber en el momento. Porque de ahí va a haber la gloria de Dios. Ahí va a haber la luz. Es como un sol que brilla. No hay oscuridad cuando tú cierras los ojos y estás en comunión con Dios. Así que, mi hermano, pongámonos en un mismo sentir. No viendo al que está a tu lado. Si está fallando, no. Pide por él. Pero ahora, en este día, presenta tu vida. Presenta tu necesidad. Porque Dios está aquí. Porque Dios está aquí. Él es omnipresente. Yo lo creo. La palabra lo dice. Él es omnipresente, mi amado hermano. Él es omnipotente. Él es poderoso. Pero lo creemos realmente. Nosotros mismos. Le ponemos un alto a Dios. En este día. Sé libre. No sé esclavo de lo que seas esclavo. No te distraigas. Así que vamos a iniciar, mis amados hermanos. Ayúdenme. Ayúdenme. Porque yo quiero glorificar el nombre. Que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo. Aquí estoy, Señor Jesús. Con mis hermanos, Padre Santo. Porque ellos son mis hermanos. Porque tú eres nuestro Padre. Aquí estamos, Señor. Levanto mis manos al cielo, Señor. Enseñal, Padre Santo. De humillación. De necesidad a ti, Padre Santo. Te necesito, mi Dios amado. Te necesito, Señor. Y te pido perdón en esta hora. Porque sé que he fallado. Porque sé que he pecado. Porque somos humanos. Y pecamos. Pero también. Reconocemos el pecado que hicimos, Señor. Y te pido perdón, mi Dios amado. Ayúdame, Padre. Ayúdame. Te necesito hoy más que nunca. Porque los tiempos. Los tiempos son más difíciles, Señor. Verdaderamente, Señor. Tenemos que ser luz. Luz en la calle, Señor. En la escuela, en el trabajo. Pero debemos llevar esa luz brillante. Y es aquí. Donde podemos cargarnos. Donde podemos recibir. Donde podemos llenarnos de fuerza. Donde podemos llenarnos de fe. Es aquí en la casa de oración. Donde me declaro necesitada de ti, mi Dios amado. Yo no soy nada sin ti, Padre Santo. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Que son cada día, Padre Santo. Cada día, Padre Santo. Mira este lugar, Señor. Mira este ambiente, Señor. Prepáralo, Padre Santo. Prepáralo, Señor Jesús. Yo te pido, Señor. Yo te suplico, Padre. Que tú hagas tu voluntad en este día. En esta hora, Señor. Que libertes a aquel que está necesitado de ser libre de alguna atadura, Señor. Sea de alcohol, de droga, de televisión. Hasta de los mismos hijos. Porque a veces. Ponemos primero a nuestros hijos. Pero aquí estamos, Dios. Porque tú eres el único. Las personas pueden decir que duros son los cristianos. Que duros. No tienen corazón. Pero nosotros hemos reconocido. Hemos reconocido. Que el que murió por nosotros. Es Él. El que es el merecedor de toda gloria y toda honra. Es Él. Es Él. Yo no soy nada sin Él. Usted no es nada sin Él. Ayer abundaba la comida. Pero Dios es el que provee la fuerza. A esos varones. Esposas. Esposos. Que trabajan y llevan el alimento. Es Dios que provee la salud. Y le damos gracias a Dios por eso. Pero hoy en este día necesitamos, Señor. Que aumente nuestra fe. Que aumente nuestra fe, Señor. Y que libertes esta lengua, Señor. Esta boca. Que a veces tenemos temor de decir al hermano o al amigo. Una palabra que venga de parte de Dios. Que bueno es alabarte aquí, Señor. Pero también que bueno es alabarte afuera, Padre Santo. Que bueno decir aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre. Padre, en esta hora, Señor. Te presento cada uno de mis hermanos, Señor. Te presento cada una de las familias representadas aquí, Señor. Le represento cada descendencia, Señor. Le presento cada descendencia en este lugar, Señor. Te la presento en esta hora, Señor. Porque aquí habemos personas que hemos creído que tú eres el único que hace las cosas. Te doy gracias, Señor. Porque tú has sido más que bueno. Más que misericordioso. Mi alma te alaba y glorifica tu nombre, mi Dios. Qué bueno es alabarte, Señor. Mira este lugar, Señor. Mira este servicio misionero, Padre. Este servicio, Señor misionero, Padre. Con un objetivo de llegar a aquellos lugares, Señor. De ayudar a aquel que necesita levantar un ministerio, Señor. O una necesidad. Mira el objetivo, misionero, Padre Santo. Muchos no podemos ir a los lugares. Pero nuestras ofrendas llegan allí. Y yo lo puedo testificar, mis amados. Que las ofrendas llegan allí. Y se dan en uso correcto. Por eso bendigo a Jesucristo. Restaura. En el nombre de Jesús. A todos los que tienen que ver con la administración económica. Que el Señor lo guarde y lo guía. Porque el dinero no es fácil tenerlo en la mano. Cuando hay una necesidad. Pero estas personas saben que al que le da todo es Cristo Jesús. Y dependen de Él. Que el Señor bendiga. Grandemente a nuestros pastores. A la casa pastoral entera. Que el Señor bendiga este lugar. Casa de oraciones. Casa de oraciones. Casa de oraciones. Repitamos eso, mis amados. Casa de oraciones. Casa de oraciones. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, Señor. Que en este día, Padre Santo. Sea manifestando tu Espíritu Santo, Señor. Y aquel que quiere ser libre. Que salte. Que glorifique. Que levante sus manos. Que no sea esclavo. Que no tenga pena. Que sea para ti, Señor. Mi alma te alaba y glorifico tu nombre, mi Dios amado. Que bueno es alabarte y sentir tu presencia aquí en este lugar, Señor. Que bueno es sentir tu presencia aquí en este lugar, Padre Santo. Mira en esta hora, Padre Santo. La persona encargada de leer la palabra, Señor. Esa palabra que venga de parte tuya, mi Dios. Que nos ayude, Señor. Porque hay palabras que vienen como refrigerio. Pero hay palabras que vienen como exhortación. Hay palabras que vienen como liberación. Como sanidad. Que se haga según tu voluntad. En la lectura de la palabra, Padre Santo. Te doy gracias por las levitas, Señor. Úsalas, Padre Santo. Que esas alabanzas, Señor. Sean para glorificar tu nombre, Señor. Que sea para deleite tuyo, Padre Santo. Y que podamos sentir, Señor, que somos libres en ese momento. Que no dependemos. Que no dependemos del que está al lado. Sino que la adoración es individual. Pero podemos provocarla global. Todos podemos provocar que esa adoración llegue. Llegue a tu presencia, Padre Santo. Bendice los músicos, Padre Santo. Bendice sus instrumentos, Señor. Úsalos, Padre Santo. Mira su andar y su bendir, Padre Santo. Ayúdales con sus peticiones también, Padre Santo. Porque aquí están fieles delante de tu presencia, Señor. ¿Para qué? Para glorificar tu nombre, Padre Santo. Asimismo, Padre Santo, te presento. La que tiene que orar por las ofrendas. Sea usted, Señor. Dándole palabras, Señor, para liberar a aquel que tiene y no da. Y sea usted bendiciendo a aquel que da de lo poquito que tiene y lo da todo. Porque sabe que depende de ti, Señor. Que tú eres el que provee todo, Padre Santo. Señor, Señor bueno, Señor misericordioso. En esta hora, Padre Santo, te presento, Señor, la persona encargada de traer esa palabra. Ese plato fuerte, ese alimento. Alimento del alma, alimento del Espíritu Santo. Alimento para aumentar la fe. Bendice de una manera especial, mi Dios amado. Y que todo lo que se vaya a hacer, de principio a fin, sea para glorificar tu nombre, Padre Santo. Y sea usted guardando a aquel que viene en camino, Padre Santo. Que sea usted traéndolo con bien. Ahora, Padre, te damos gloria y honra al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Qué grande es Dios? Cuando reconocemos que es Dios el que nos tiene aquí. Dios ha sido el que nos eligió. Porque nosotros somos malos. El que cree que es bueno. El que es bueno es el que murió en la cruz por ti y por mí. Y yo salí ayer y miraba ese ambiente de soledad en las calles. Afanada. Yo también estuve afanada, cocinando y con alegría y con gozo. Porque es bueno comer. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad. Estuvimos los cinco. Pero pudimos compartir con otro. Con gente que sabemos que están solos. Que no tienen una esposa. Que les haga comida. O el esposo. Hay esposos que hacen la comida también. Entonces compartir es lo mejor. Y no es lo mejor en este tiempo. Es todo el tiempo mis amados. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Yo solo escucho el gloria aquí. Y a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si está afónico. Pues el Señor lo va a sanar. Para que pueda glorificar grandemente. Al Señor Jesús. Y sin más mis amados. Quiero llamar a nuestra hermana. Daniela Rosa. Encargada de la lectura de la palabra. Que sea esa palabra. De parte de Dios. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Daniela. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? ¿Quién vive? Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Por estar en la casa de Dios. Como siempre digo. Es un privilegio estar aquí. Gloria a Jesús. Nuestro Dios es grande y bueno. Aleluya. Que nos tiene de pie. Oh gloria al que vive. Aleluya. Bendigo mis hermanos. En esta hora. En el nombre de Jesús. Todo lo que están aquí. Lo que no han podido llegar. Por una u otra razón. Se han bendecido en sus hogares. En el nombre de Jesús. Gloria al que vive. Aleluya. Doy gracias a Dios. Por esta oportunidad. Que se me ha dado. Gloria a Dios. El Señor es bueno hermano. Como dice la hermana. Estuvimos compartiendo con nuestros familiares. Pero siempre confiado en Dios. Aleluya. Los afanes están. Pero nuestra confianza está en el Señor. Dando gracia. Yo sé que como en mi hogar. También en los hogares de ustedes. Hicimos una oración poderosa. Dando gracia por los familiares. Que estaban y por los que no estaban. Muchas veces viene cierta congoja. Nuestro corazón es normal. Pero tenemos que seguir firme hacia adelante. Porque Dios nos ha llamado con un propósito. Y hasta al final. En el nombre de Jesús. Oh gloria al que vive. Damos gracias a Dios. Por esta oportunidad. Que se me concede. Aleluya. Y así para leer la palabra. La cual se encuentra en el Salmo 62. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Cuán bueno es el Señor. Oraleluya. Cuán hermoso es Dios. Aleluya. Grande y maravillosa son nuestras obras. Aleluya. Aleluya. Salmo 62. Bendito el nombre de Jesús. La palabra se lee en el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios. El único refugio. Gloria a Jesús. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de apastarles? Como a pared desplomada y como cerca derribada. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía. En Dios solamente reposa. Porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos. Derramad delante de vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos, igualmente en balanza serán como nada. No confiéis en la violencia. Ni en la rapiña no os embanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongan el corazón en ellas. Una vez habló Dios y dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia. Porque Dios, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. El Señor, aleluya, paga a cada uno, dice, conforme a sus obras. Nuestras obras, aleluya, nos identifican. Verdaderamente si somos hijos de Dios. Nuestras obras tienen precio delante de Dios. Porque dice que Dios paga según nuestras obras. Todo lo que hagamos, como si fuera para Dios, lo hacemos en el nombre de Jesús. Y todas nuestras obras serán pesadas. Hagamos lo bueno en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor amado, que han sido leídas, Jehová. Gracias, gracias, porque tu palabra, Señor, de principio a fin, habla de que tú eres nuestro refugio, Señor. Oh, mi alma, alaba a Dios. Y de nosotros estar, agarrar la palabra, la palabra llega. Pero si usted dice, Dios es mi refugio, aleluya, en el nombre de Jesús lo es. No importa la circunstancia en cual estemos pasando, Dios es nuestro refugio. Pero de todas nos librará a Él. Él nos saca el pie del hoyo, aleluya. Nos limpia nuestros pensamientos y nos da la fortaleza para seguir. Oh, mi alma, alaba al que vive, aleluya. Que esta palabra quede englavada en nuestro corazón. Es que cuando estemos en dificultades, levantemos nuestras manos y clamemos al Dios que todo lo puede. Aleluya, y al que todo lo sabe. Oh, nuestro Dios poderoso, como decía la hermana, nuestro Dios grande, aleluya. Oh, mi alma, alabra al Cordero Santo. Oh, bendito Dios, aprovechemos el tiempo, aleluya. Oh, gracias, Señor Jesús. Qué bueno es Dios. Hay una presencia de Dios linda en este lugar, hermano. Hay una presencia grande del Señor, aleluya. El Señor conoce nuestros corazones. Sigamos hacia adelante en el nombre de Jesús. Aleluya. Nuestro refugio, nuestra fuerza es Él. Así que Dios bendiga a nuestra hermana Daniela. Dios la bendiga más. Y para no quitar este ambiente, porque sí, yo lo siento, una mente de tranquilidad. No sé si de cansancio, pero yo siento tranquilidad. Es ese sentir. Dios me la bendiga y sea el Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Hermano, Dios se le bendiga. Dios te bendiga, iglesia. Aleluya. El Señor es nuestro refugio, aleluya. Él es nuestra fortaleza, aleluya. Te adoramos, Señor. Te amamos, Padre. Oh, gracias, Padre, por esta oportunidad que se nos da, Señor. De estar aquí, Señor, en tu casa, Padre. Adorándote, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te glorificamos, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Santo eres santo, santo, santo. Dele un minuto de adoración al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Aquí hay un ambiente de gloria hoy. Hay un ambiente de adoración. Oh, Padre celestial. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gloria. Oh, santo eres, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, te amamos. Dígale, te amo, Señor. El amor eterno eres tú. El amor excelso eres tú, Señor. Oh, toda gloria, toda honra es tuya, Padre. Te adoramos, Señor. Oh, santo, santo, santo. Glorioso eres, Señor. Señor, te amamos, Señor. Oh, tu amor no tiene comparación, Señor. Oh, Padre, toca al más despreciado, Señor, cuando se le habla de ti, Padre, porque tu amor es grande. Tu amor es infinito. Tu amor es verdadero, Padre. Te amamos, Señor. Oh, gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu amor, por tu santidad. Aleluya. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Santo, santo, santo. Oh, gracias, Jesús. Te adoramos, Dios. Oh, te amamos, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Aleluya. Oh, gracias por tu presencia, Señor. Tu amor infinito, Padre. Oh, gracias, Señor. Oh, te adoramos, Dios. Oh, gracias, Jesús. Vamos a decirle, te amo, Jesús. Aleluya. Oh, levanta tus manos y dile, te amo, Jesús. Con todo mi ser, Señor. Con todo mi ser, Señor. Yo te adoraré, Señor. Aleluya. Oh, te quiero adorar, Señor. He venido a adorarte con todo mi ser, Señor. Oh, te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Dígaselo, hermano. Te amo, Jesús. Con todo mi ser, con todo mi ser, yo te adoraré, te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Jesús, te amo, Jesús. Jesús, con todo mi ser, yo te adoraré. Oh, dígaselo. Oh, dígaselo. Oh, dígaselo, te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Yo te amo, Señor. Te amo, Jesús. Con todo mi ser, con todo mi ser. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No lo hay, Señor, Jesús. Oh, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Oh, dígaselo desde su corazón. Cristo, yo te amo. Yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Oh, no lo hay, Jesús. Y no sé dónde estuviera. Y no sé dónde estuviera. Si yo a ti no te estuviera. O si no hubiera conocido. O si no hubiera conocido. Era conocido. Al Dios que me amaba. Cristo, yo te amo. Oh, dígaselo a Él. Cristo, yo te amo. Oh, yo te amo. Oh, yo te amo. No hay nadie como tú. Oh, tú. Oh, sólo Jesús. Jesús. Una vez más, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Oh, te amo. Cristo, yo te amo. Oh, te amo. Oh, no hay nadie como tú. Oh, no lo hay, Señor. Jesús. Y no sé dónde estuviera. Y no sé dónde estuviera. Oh, si Señor. Si yo a ti no te estuviera. Oh, que serías de mí. No hubiera conocido. Si yo a ti no te estuviera. Si yo a ti no te estuviera. Y no te estuviera. Si yo a ti no te estuviera. Si yo a ti no te estuviera. Si yo a ti no te estuviera. Oh, que serías de mí. No hubiera conocido. Que no hubiera conocido Lo que sería de mi Señor Que me amas Cristo yo te amo Cristo yo te amo No digaselo No hay nadie como tú No hay nadie como Él Él es tú Oh Cristo yo te amo Cristo yo te amo Yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Solo Jesús Jesús Y no sé dónde estuviera Oh Dios no sé dónde estuviera Si no te estuviera Si no hubiera conocido Al Dios Al Dios que me amas Y no sé dónde estuviera Oh Dios que me amas Al Dios que me amas Al Dios que me amas Oh yo no sé Señor Que sería de mi Señor Si no te hubiera conocido Señor Oh queremos estar delante de ti Señor Oh gracias Señor Delante de tu trono Señor Yo quiero estar Oh delante de tu trono Dios Oh quiero contemplar tu majestad Oh queremos decirte cuánto te amamos Dios Oh Dios que amamos Dios Oh Dios que amamos Dios Delante de tu trono Señor yo quiero estar Para contemplar tu hermosura y santidad Delante de tu trono Señor yo quiero estar Para contemplar tu hermosura y santidad Y decirte te amo Queremos decirte que te amamos Y decirte te adoro Y decirte te amo Y que eres todo para mí Delante de tu trono Señor yo quiero estar Para contemplar tu hermosura y santidad Delante de tu trono Señor yo quiero estar Para contemplar tu hermosura y santidad Y decirte te amo Y decirte te adoro Yo te adoro Y decirte te amo Y que eres todo para mí Y decirte te amo Y decirte te amo Y decirte te amo Y que eres todo para mí Delante de tu trono, Señor yo quiero estar Para contemplar tu hermosura y santidad Delante de tu trono, Señor yo quiero estar Te adoramos Señor, oh dígale al Señor cuando usted lo ama Aprovecha este momento y dígaselo Y decirte te amo, oh abra su boca y dígale Y decirte te adoro, yo te adoro Y decirte te amo, oh dígale cuanto usted lo ama Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí Y decirte te amo y decirte te adoro Y decirte te amo Y que eres todo para mí Y que eres todo para mí Tú eres todo para mí Y que eres todo para mí Tú eres todo Señor Y que eres todo para mí Aleluya Oh tú eres todo Señor No hay nada ni nadie Señor Que no sea más importante que tu Señor en esta vida Oh tú eres todo para mí Señor Oh si te tengo a ti lo tengo todo Señor Oh tú eres mi amado Tú eres mi tesoro Aleluya Fuera de ti Señor Nada deseo Aleluya Oh Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Señor Aleluya No hay nadie como tú Jesús Oh gracias Señor Aleluya Oh gracias Jesús Te tenemos a ti Señor Nada nos puede faltar Señor Si te tenemos a ti lo tenemos todo Aleluya Oh gracias Señor Te amamos Rey Porque tú no amaste primero Señor Oh tú no amaste primero Señor Oh tu Señor Oh tu Señor Lo recataste Señor Oh Señor Tú me encontraste Señor a mí No yo a ti Jesús Gracias Oh Señor Tú me diste vida Señor Cuando yo andaba muerta Señor Oh Señor Oh gracias Jesús Ahora yo soy libre Señor Cuando antes yo andaba Señor en esclavitud Aleluya Hoy somos libres Señor Por la sangre del Cordero Aleluya Oh tu sangre derramada en la cruz Aleluya Santo eres Señor Oh ya no soy un esclavo del temor Oh somos hijos tuyos Señor Aleluya Te amamos Señor Oh te adoramos Dios Glorioso eres Padre Gracias Jesús Oh Señor Oh somos libres Señor Gracias porque te conocimos Padre Oh gracias Padre Por haberlo permitido Oh Señor yo te adoro Señor Aleluya Oh gracias Espíritu Santo Aleluya Aleluya Oh te adoro Dios Oh poderoso Oh poderoso Oh poderoso Santo eres Señor Gracias Señor Aleluya Gracias por darte a conocer Señor Oh gracias Jesús Al que te ama Señor Oh te adoramos Dios Oh Señor glorioso Dios Oh Santo, Santo Gracias Señor Gracias Señor Glorias y glorias sean dadas a ti Señor Oh Padre gracias Aleluya Gracias Jesús Conozco un hombre de poder Un hombre de poder Un hombre de poder Y Él me ayudará a triunfar Me ayudará a vencer Su nombre es Jesús Él es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca termina su amor En Él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca termina su amor En Él puedo yo confiar Oh Dios Un hombre de poder Un hombre de poder Un hombre de poder Y Él me ayudará a triunfar Me ayudará a vencer Su nombre es Jesús Él es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca termina su amor En Él puedo yo confiar Él es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca termina su amor En Él puedo yo confiar Te alabarán, oh Jehová Todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová Todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en tu camino Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al activo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en tu camino Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al activo Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa Todo se transforma Leva la tristeza Llega la alegría Y cuando Él pasa Todo se transforma Llega la alegría Para ti, para mí Jesús está pasando por aquí ¡Aprovecho! Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa Todo se transforma Leva la tristeza Llega la alegría Y cuando Él pasa Todo se transforma Llega la alegría Para ti, para mí Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, que Cristo es el que va a servir Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, que Cristo es el que va a servir Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, que Cristo es el que va a servir Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, que Cristo es el que va a servir Poderoso es el Señor El sana, el salva Poderoso es el Señor Poderoso es el Señor Oh no, un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder Y Él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer, tu nombre es Jesús Es fuerte más que el viento, tu gloria es más que el mar Nunca termina tu amor, en Él puedo yo confiar Nunca termina tu amor, en Él puedo yo confiar Nunca termina tu amor, en Él puedo yo confiar Y tú también, aleluya Ay santo Ese es el Dios que tenemos, en quien confiamos, aleluya Que hermoso es nuestro Dios, aleluya Santo eres Señor, hasta aquí en otra parte, que Dios lo siga bendiciendo En quien es que debemos confiar En Dios, es en Él, es en Él primeramente Es en Él presentando nuestra vida, nuestras necesidades Porque somos humanos y a veces viene algo que nos mueve Y debemos presentárselo al primero Para que nos fortalezca esa situación que va, que estamos pasando Dios bendiga a mis hermanas del coro Dios las bendiga más Que sea el Señor usándolas cada día más Qué bueno mi hermano que nosotros estamos aquí Algunos yo creo que tal vez se fueron para otro lugar y no pudieron llegar Otros tal vez se quedaron Otros tal vez están enfermos Pero pidamos por misericordia para ellos Porque verdaderamente la palabra que se leyó dice Él es nuestro refugio Pero estamos aquí en el lugar donde tenemos el refugio ¿Verdad? Entonces que sea el Señor dándonos fuerza Pero traigamos a la mente aquellos hermanos que no están el día de hoy Para que el Señor tenga misericordia Que sea el Señor guiándolos Porque cada quien sabe su situación Nosotros no somos Pero del único que no nos podemos esconder es del Señor Jesús Eso es lo que le digo yo a mi hija Y el Señor me lo ha respaldado grandemente Ay verdaderamente mami que Dios está ahí Que te dije Por eso hay que andar siempre con la verdad Y un canto que tenía la hermana es Dios mira al humilde Al altivo lo mira de lejos Así que unánimes Esa palabra es poderosa hermanos Unánimes en un mismo sentir En un mismo sentir El sentir aquí es de adorar al que dio la vida por ti y por mí Ese es el sentido que debemos dar siempre mis hermanos Recordar siempre Y qué bueno que estamos aquí Bueno yo no sé hermanos Pero es algo que me está naciendo en mi corazón Qué bueno que estamos aquí Porque allá está inseguro Pero qué bueno que estamos aquí Vamos a continuar este servicio Mis amados Es culto misionero ¿Verdad? Así que prepare su ofrenda Y también para las misiones Así que vamos a llamar a nuestra hermana Antonia Almonte Que tiene la responsabilidad de orar por las ofrendas Aleluya Gloria al que vive Señor Gracias Señor Gracias Padre Gracias a mis pastores Y a mi Dios primero Por darnos la oportunidad De alabar y glorificar En nombre de Jesús Y adorar Y darme la oportunidad De presentar esta ofrenda Y estos diezmos Bendito sea el nombre de Jesús Aleluya Bendito sea Dios Padre Santo En esta hora Señor Jesús Te doy gracias Padre Porque estas son oportunidades Que usted nos da aquí en la tierra Y debemos de ser buenos agradecidos Padre Por la oportunidad que usted nos da Señor Gracias Señor Por darnos la oportunidad Señor Jesús De servirte Padre amado Señor gracias Padre Porque en esta hora Nos presentamos Señor Delante de tu presencia Señor aquí estamos rendido a ti Humillado a ti Señor Jesús Gracias Señor Muchas gracias mi Padre Porque te vamos a presentar Padre bueno Todos los diezmos Y las ofrendas Padres Y las otras ofrendas Padre amado Para que esta ofrenda de la misión Vaya donde usted tiene que enviarla Donde usted la va a enviar Conforme a tu palabra Conforme a tu voluntad Señor Jesús Que le des pues a personas Señor Jesús A donde van a llegar Esta ofrenda Padre que puedan darle buen uso Señor Jesús Para tu honra Y tu gloria Señor Agradecido de usted Señor Jesús Por todo lo que usted Nos regala Padre Te amo de lo que usted Nos da Señor Porque nosotros No tenemos nada Y no vamos a llevar Nada En el nombre de Jesús Solo lo único que nos vamos A llevar Y es todo lo que usted Nos ha regalado En nuestra vida Un corazón disponible Para alabarte Y adorarte Y darte gloria Y darte honra Y darte gracia Señor Jesús Bendice Dios Las ofrendas Bendice Dios Los diezmos Bendice cada hermana Bendice cada hermano Y todo aquel Que está disponible Para dar diezmos Y ofrendas Conforme a tu voluntad Que se dejen tocar Y que serán bendecidos En el nombre de Jesús Aleluya En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Gloria al que vive Señor Jesús Mi Dios es bueno Alábale Mi Dios ha sido bueno Alábale Él ha sido siempre bueno Alábale Mi Dios ha sido bueno Alábale El menos El menos El menos El menos El menos Alábale Mi Dios ha sido bueno Alábale Mi Dios ha sido bueno Alábale Mi Dios ha sido bueno Alábale Él me levantó Mi vida cambió Y puso mi Dios Y puso mis pies en la roca firme Y puso mis pies en la roca firme Mi Dios es bueno Alábale 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 Y puso mis pies en la roca firme Y puso mis pies en la roca firme Conozco a un hombre Conozco a un hombre de poder Conozco a un hombre de poder Conozco a un hombre de poder Y puso mis pies en la roca firme Conozco a un hombre de poder Y puso mis pies en la roca firme Y puso mis pies en la roca firme Cuando oran por el preso Y piden la libertad Pero pedimos la libertad del espíritu No la libertad del cuerpo Sino que la libertad Que puedan aceptar a Cristo Esa es la libertad Que debemos declarar nosotros Para aquellos que están presos Algunos están pagando algo Algunos están inocentes Y traigo esto a mis amados Porque Esa lectura que le leí al comienzo La palabra de hechos Donde los primeros cristianos La gente se sorprendió Pero Se sorprendió Porque habían milagros Y todo verdad Pero estaban unánimes Y cuando estamos unánimes Somos más fuertes Y dice la palabra Que unánimes Se van añadiendo más Más Por eso que se habla de la fuerza Añadiéndose más y más Entonces mi amado Oye este día Era para que estuviéramos Todo aquí presente Amén Si ayer tuvimos mucha gratitud Mucha gratitud Hoy teníamos que tener más Más gratitud Y gracias por ustedes Mis amados Porque puedo ver en ustedes Gratitud Y no quiero No quiero que tal vez Que me está viendo En 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 Facebook Diga pero este es duro Este está hablando Es lo que Dios me está diciendo Que diga Si ayer había mucha gratitud Hoy tiene que haber más Más Porque ayer lo que dábamos Era los alimentos Pero hoy Muchos están muertos No están respirando Están enfermos Y por eso le digo Mis hermanos Oremos por los hermanos Dios sabe Cuál es la necesidad Del hermano Que no vino Pero a mí se me vienen Cada uno De los que están aquí Que no vinieron hoy Cada uno Entonces Hay que orar por ellos Yo no sé Pero Yo quiero que se pongan De pie Porque La palabra Unánime Si la necesidad Está en aquel Que no vino Que Dios sabe Por qué Nosotros no lo sabemos Ni somos quienes Para juzgar El único que juzga Es Dios Amén hermanos Pero A veces Pasan Cosas fuertes Que tal vez Su esposo Su esposo Es inconverso Se tienen que quedar Por obediencia Al hombre A veces Tan enfermo Pero hoy Vamos a levantar Mi hermano Un clamor De liberación De que tengamos Un mismo sentir Y que este día Es para darle Gracias a Dios Así que mi hermano Levante su mano Aquí hay que Practicar la obediencia Obediencia Que era el Señor Oh Señor Bueno Señor Misericordioso Mira en esta hora Padre bueno Padre misericordioso Ayer celebrábamos Thanksgiving Ayer celebrábamos Muchas gracias Pero hoy celebramos La vida Que tú diste Por nosotros Señor Te damos gracias Señor Por esa parte Tan especial Que fuiste tú Que lo diste Señor Oh Padre Santo Mira en este día Señor Mis amados hermanos Aquel que no está presente En este día Mi Dios amado Tú sabes las razones Señor Ayúdalo Ayúdalo Si está pasando una prueba A que aguante Un poco más Y que continúe Que su fe llegue Hermano Necesitamos esa fe Esa fe aumentada ¿Para qué? Para que estemos En un mismo sentir Si estamos llenos de fe Milagros van a suceder Pero es provocando La presencia del Señor Es diciéndolo Señor Aquí estoy Te necesito Señor Aquí estoy Te necesito Yo te necesito Hoy más que nunca Porque el día de mañana No lo conozco Pero tú sí Señor Ayúdanos Padre Santo A glorificar tu nombre A reconocer Que tú eres el único El poderoso El grande Te presentamos Cada familia Señor De esta iglesia Jesucristo restaura Cada hermano Señor Jesús Mira la familia Representada De cada uno De los hermanos Que están aquí Mira sus hijos Señor Glorifícate en ellos También Padre Santo Oh mira mis pastores Señor Sea usted glorificándose En ellos también Padre Santo Que sea usted Señor Atando aquello Señor Que es de parte tuya Señor Ayúdanos Señor Porque ya no somos Esclavos del pecado Somos Padre libre Libre para glorificar Tu nombre Decir aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Mi Dios amado Pidiendo Clamando Señor Por aquellos que no están aquí Dios amado Ayúdanos Padre Santo Gracias mi Dios amado Y sé Padre Santo Que toda gloria Y toda honra Es para ti Es para ti Señor Jesús Y quien vive Mi hermano Y a su nombre Y a su nombre Sea la gloria Pues aquí Llegó mi parte Doy gracias a Dios Y continúa Mi amado pastor Aplauso a mis amados Gloria al Señor Dios bendiga Nuestra hermana Jenny Dios la bendiga más Gloria a Dios Puede tomar asiento Gloria al Señor Ese es el celo Por la obra Amén Que se sentir así Llega un momento En que ya uno Está tranquilo No es que es insensible Sino que ya Somos entendidos De los tiempos Amén amados A su nombre Dios es bueno Y maravilloso Aleluya Santo Dios Muchos se acostaron A la una A la dos A la tres A su nombre Aleluya ¿Sabe 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 Que es lo mejor Amado? Velar Para el Señor Vigilar Para Dios Eso es lo mejor Gloria al Señor Yo siempre digo esto Si yo Me tranocho En otras cosas Que no me va a dar Mucho provecho Que no Que no es nada Espiritual Mejor lo aprovecho En algo Que sea espiritual Amén A su nombre Gloria Gloria a Dios Dios es maravilloso Dígale al que está a su lado Qué bueno Que viniste hoy Aleluya Abra su Biblia En el libro De Proverbios Capítulo 10 Verso 31 Ustedes saben Muy bien Déjenme decirle Hay una atmósfera Bonita En este lugar Alabado sea El nombre De Cristo Dios es maravilloso Dios es maravilloso La ofrenda Misionera Tuvo corta Hoy ¿Verdad? Usted sabe Por qué Tuvo corta ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Bueno Hoy se colectaron 303 dólares Dios es bueno A su nombre El libro De Proverbios Capítulo 10 Verso 31 Gloria al Señor Hasta el Verso 32 Aleluya ¿Usted lo tiene ya? Yo no Gloria al Señor 10 31 Dios es maravilloso Amén La palabra de Dios Se lee en el nombre Del Padre Del Hijo Y de su Santo Espíritu Amén La boca del justo Producirá Mas la lengua Perversa Será El 32 dice Los labios Del justo Mas la boca De los impíos Padre te damos Gracias En esta hermosa noche Donde vamos a hablar De tu palabra Que tu Espíritu Santo Sea ayudándonos Señor Para administrar Que la misma Sea de ayuda Para nuestra vida Para nuestro crecimiento En el nombre De Jesús Amén Gloria al Señor Dígale al que está A su lado Es mejor Cerrar la boca Y abrir El corazón Aleluya Pero dígase Lo que se lo crea Dígale Es mejor Cerrar la boca Y abrir El corazón A su nombre Alguien dijo Por allí Si usted Es el tipo De personas Que abre Mucho la boca Ciérrala rápido Antes De que le corten La lengua Aleluya Escuche bien esto Nos toma A la mayoría De los seres humanos Un periodo De dos años Para aprender A hablar Y a muchos Nos toma Más O casi Toda una vida 70 años Para poderla Callar Mire yo no sé Si a usted Le ha sucedido Que a usted Lo llaman O alguien Está hablando Con usted Y comienza Habla 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 Y habla Y habla Y habla Y no lo deja Hablar a usted Y al final Tiene 15 minutos La persona Hablando Sin pausa Y le dice A usted Ok Hablamos Mañana A mí me ha Pasado Y yo le he Dicho No Mañana Hablo Yo Porque hoy Le tocó A usted Hay personas Que no le dan La oportunidad A uno Para que uno Se exprese Para que uno Puede hablar Otras personas Dicen Que si no Tenemos nada Bueno Que decir Es mejor No decir Nada Wow Hay personas Que hablan Porque quieren Hablar Porque quieren Hablar Porque quieren Decir Algo Pero si usted No tiene Nada que decir Mejor Hay que Callarse La boca Amén Con la Mire En mi país Dice Que en boca Cerrada Ay 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 No entra Mosca A su nombre Iglesia Y así Podemos seguir Narrando Algunos Muchos Dichos Famosos Que nosotros Conocemos Acerca de la Boca Y que tienen Que ver Con las Fanfazonadas Y escuche Bien Y la muy Mala Y corriente Costumbre De abrir Demasiado La boca Hay personas Amado Que han tenido Problemas Por abrir Mucho Su boca Oye Aquel Problema De ellos Es la boca Son tremendas Personas Pero de que Abrieron Su boca Lo dañaron Todo Que mejor Oye Que si Los familiares Lo conocen Y lo tienen Controlado Para que no Abra la boca Porque van a Dañar El ambiente Lo van a Dañar Ambiente Que hay a veces Un ambiente Tan hermoso Y cuando ese Tipo de persona Abrió su boca Miren Lo dañó Lo dañó A su nombre Iglesial Escuche bien Es cierto que Una palabra Bien dicha Y en el momento Adecuado Trae mucha Bendición Amén Una palabra Bien dicha Y en el momento Adecuado Trae bendición Mire hay algo Que yo siempre He dicho Esto Que las palabras Después que salen De nuestra boca Es muy difícil Que usted la agarre Es muy difícil Entonces tenemos Que pensar Antes De hablar Y hay personas Hermanos Que son tan sencillos Ofendiendo Al otro Oiga Es como Como respirar Y te ofenden Así como Como si nada Te mandan Una ametralladora Con sencillez Y pero Y yo así Tranquilito Y tú acabándote Eso es tremendo Eso es tremendo Entonces Me mejor Vendecil ¿Verdad que sí? Así también Una 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 palabra Maldicha En el momento Incorrecto Trae Abatimiento Y desgracia A los que La oyen Por eso Amado Cuando Abramos Nuestra boca Tenemos que saber Lo que vamos a decir Casi todos Nosotros Los predicadores Cuando estamos En un lugar Público En un culto Estamos Meditando Escuche bien Porque sabemos Verdad Que nos van A llamar Para saludar Viene Le voy a poner Un ejemplo Le voy a poner Un ejemplo A veces No tenemos Dominio Propio Y nos dicen Hermano Lea la palabra Abrimos nuestra Biblia Damos testimonio Cantamos Y predicamos Y nos dieron Que leyeramos La palabra O comenzamos A hablar Escuche bien Que lo Que ni los gestos De las personas Que están sentadas Nos para A veces Si el pianista Está ahí Le hace el piano Pum pum Dando un aviso De que se tiene Que callar No somos Prudente Cuando estamos En un lugar Público Y nos dan Una oportunidad Amado Es para que nos tomemos Ni un minuto Tampoco Un minuto Es mucho Vaya a la televisión Para que usted vea Que un minuto Vale mucho dinero A su nombre Iglesia El sermón De esta noche Amado Vamos A ver Todo el beneficio Que nosotros Podamos llegar A hacer Escuche bien En la vida De otras personas Porque Usted y yo Somos de bendiciones Para otros Amén No solamente Debemos pensar En nosotros mismos Sino también Que tenemos Que pensar En los demás Como yo puedo Ser de bendición Para otros Alabado sea El nombre De Cristo Amén Y la tremenda Satisfacción Escuche bien Que podemos Traer a nuestra Vida Si abrimos Verdad Con sinceridad Nuestro corazón Nuestra mente Nuestros ojos Nuestros oídos Nuestras manos Y nuestros brazos Alabado sea El nombre De Cristo Amado Se va a dar Cuenta Que no hemos Ejercitado Escuche bien Esas otras Partes De nuestro cuerpo Las cuales Dios Nos las ha dado O nos las dio Para que La activemos Alabado sea El nombre Y vamos a hablar Cada una De esas partes Que tenemos Que activar En nuestra vida Alabado sea El nombre Del Señor Y la primera Es el corazón Diga conmigo El corazón Primero es Samuel Capítulo 9 Capítulo 10 Verso 9 Dice Aconteció luego Que al volver Él La espalda Para apartarse De Samuel Le mudó Dios Su corazón La palabra Mudar Aquí significa Cambio Lo transformó Y todas Estas señales Acontecieron En aquel día El verso 16 De primera De Samuel Verso 7 Dice Capítulo 16 Quiero decir Dice Jehová respondió Samuel No mires A su parecer Ni a lo grande De su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová No mira Lo que mira El hombre Pues el hombre Mira lo que está Delante De sus ojos Pero Jehová Mira el corazón Que es lo que mira Jehová Entonces Tenemos que abrir Nuestro corazón Mis amados A su nombre Iglesia O sea Cuando usted abre Su corazón Alabado sea El nombre de Cristo Primeramente Tenemos que abrirlos Para Dios Y abrirlos Sin reserva Cuando usted Abre su corazón A Dios Usted no va a tener Limitaciones Para servirle a Dios Cuando usted Abre su corazón A Dios Usted va a caminar En integridad Usted va a caminar En sinceridad Para Dios Y usted me diría Pero pastor Pero Dios Conoce el corazón Como yo voy a abrir Mi corazón Si lo conoce ¿Sabe lo que sucede? Que Dios Va a violar Tu facultad Amén Dios sabe Lo que hay Dentro de nosotros Pero cuando nosotros Lo abrimos Le estamos diciendo Señor Toma el control De todo lo que hay En mi corazón Toma el control De toda amalgura Toma el control De todo odio Toma el control Jehová De todo De ese engaño De toda frustración Que pueda haber En mi vida Amado Tenemos que abrir El corazón A Dios Con sinceridad Hay personas Que tienen una vida En el evangelio Y tienen una vida Amargada Una vida cargada Amado Arrastrando cosas ¿Sabe por qué? Porque no han abierto Su corazón A Dios No han sido sinceros Al Señor Y por eso Su vida Está así Y el Señor Te dice Que tiene que abrir Tu corazón Pero ábralo A Dios A veces A veces Somos Abrimos nuestro corazón Al hombre Y nos desbordamos Con el hombre Y le contamos Toma nuestra vida Pero nunca vamos A la presencia De Dios A desnudarnos Delante de la presencia De Él Y decirle Señor Es mi aquí Jehová A su nombre Iglesia Oiga Abrir el corazón Sin reserva Amén Tenemos que abrir El corazón A la palabra Y a sus consejos La palabra De Dios No puede hacer cabida En nuestra vida Si no abrimos Nuestros corazones Ella no puede Penetrar Si usted Cierra su corazón ¿Cuántas veces Rechazamos La palabra De Dios? Porque no es La palabra Que yo Quiero Que llegue A mi vida No es La palabra Que yo Estoy esperando Amén Quiero Quiero Seleccionar La palabra Entonces Cerramos El corazón Esta palabra Quebranta Esta palabra Restaura Pero para que Esta palabra Pueda tener Efecto Usted tiene Que abrir Su corazón ¿Sabe Porque hay Vidas Amados Que no han sido Cambiadas Y transformadas Porque todavía Tienen Su corazón Cerrado A su nombre Iglesia Por eso La palabra De Dios No ha hecho Efecto En ellos Por eso Que siguen Igual Siguen Igual Siguen Igual Porque si La Biblia A mi me dice Si yo abro Mi corazón A la palabra Y la palabra De Dios Me dice A mi Mira El hablar Mentira Es pecado ¿Qué yo Tengo que Hacer Dejar De hablar Mentira ¿Verdad Que si? Si la Biblia Me dice Que robar Es pecado ¿Qué tengo Que hacer? Que adulterar Es pecado ¿Qué tengo Que yo Hacer? Dejar De adulterar No me irán Mujeres Ni hombre Ajeno A su nombre Ni que no Fueran Ajenos Tampoco Porque si Estoy casado A la única Mujer Que tengo Que mirar Es mi Esposa ¿Cuántos Dicen Amén? ¿Cuántos Hombres Dicen Amén? Amados Tenemos Que abrir Nuestro Corazón A la Palabra Esta Palabra Quiere Trabajar En Nosotros Amén Dice La Biblia Que es Útil Para Redalguir Para Instruir Para Enseñar Entienda Esto Amado Esta Palabra Es útil Para hacer Cosas Buenas En Cada Uno De Nosotros Pero Tenemos Que abrir Nuestros Corazones Para Que Ella Pueda Trabajar A su Nombre Iglesia Y Cuando Abrimos Nuestro Corazón Entonces El fruto Se va A ver La Biblia Dice Que De la Abundancia El Corazón Ahora Yo te Pregunto Iglesia A que Tu Estás Abriendo Tu Corazón A las Cosas De Este Mundo Que Son Pasajeras A las Cosas Este Mundo Amado Que Son Temporarias Cuando Dios Tiene Algo Mejor Para Nosotros Alabados Y al Nombre De Cristo Estamos Perdiendo El Tiempo Iglesia Pero Eso Tenemos Que Abrir Nuestros Corazones A la Palabra De Dios Llenémonos De De Es Esa Esa Que Va Traer El Cambio Esa Que Va Traer Esa Transformación A mi Vida Esa La Que Me Va A mudar Alabado Sea Al Nombre De Cristo A su Nombre Iglesia A su Nombre Escuche Bien Abrir El Corazón A la Palabra Y a su Consejo Cuánto Se Llevan De Los Consejos La Palabra Hay Gente Que Quieren Que Dios Le Hable Pero Solamente Quieren Que Dios Le Hable A través De Un Hombre Pero Somos Vagos En Leer La Palabra Amén Y Dios Nos Habla A través De La Palabra Amén Iglesia La Biblia Dice Que Dios Habló A los Hombres Por Mucho Tiempo A través De Los Profetas Amén Pero Ahora Nos Habla A través Del Hijo Y ¿Quién Es El Hijo El Libro Es El Verbo Es La Palabra Revelada Que Está Aquí Plasmada En Esta Biblia A Su Nombre Iglesia Entonces Tenemos Que Leerla Para Que Dios Nos A Nos Nos Para Que Podamos Recibir El Consejo De Dios A Ver Si Queremos Tomar Decisiones Amén Y Que Bueno Buscar La Palabra Yo Recuerdo Cuando Mi Esposa No Salía Embarazada Que Ella Tenía Que Identificarse Con Alguien Con Mujeres Que Eran Estéril De La Biblia Que Sucedió Con Esas Mujeres Alabados Y Al Nombre De Cristo Entonces Cuando Usted Está Pasando Por Una Situación Usted Tiene Que Escudriñar La Palabra Identificarse Con Alguien Que Estuvo Pasando Por Esa Situación Y Dios Le Va Hablar Dios Le Va Ministrar Tenemos Que Abrir Nuestro Corazón Amado A Todo Amor Escuche Bien Todo El Amor Que Sea Posible Atesorar Escuche Bien Es Así Que Cuando Usted Abre El Corazón Verdad Usted Está Abriendo El Corazón A Dios Sin Reserva Usted Está Abriendo Su Corazón A La Palabra Pero Tiene Que Abrir El Corazón También A Todo El Amor Que Sea Posible Atesorar Hoy En Día Estamos Llevando Una Vida Con Tanto Resentimiento Con Tanta Amargura Con Tanta Venganza Tú Me Hiciste Algo Me La Vas A Pagar Entiende Vamos A Abrir Nuestro Corazón Que Podamos Llevarnos Con Amor Que Podamos Amar Al Prójimo Que Podamos Amar A Cualquier Persona No Importa Lo Que No Haya Hecho A Nosotros El Corazón Amado Tiene Que Estar Lleno De Amor Y Eso es Lo Que Dios Quiere La Biblia Dice Escuche Bien Que Dios Es Amor Amén Y El Que No Tiene Amor No Ha Conocido A Dios Entonces Tenemos Que Llenarnos De Amor A Su Nombre Llenar El Corazón De Amor Cuando Te Llenas Su Corazón De Amor Sabes Lo Que Va A Salir De Su Amar A Amargura A Su Nombre Iglesia Tenemos Que Llenar El Corazón Escuche Bien A Persona Que Le Quieran Hoy Escuche Bien Y Aún Más Aquello Que No Lo Quieran O Que Nunca Le Lleguen A Querer Es Fácil Amar Al Que Te Ama Es Fácil Es Fácil Darle Al Que Te Da Es Fácil Servir Al Que Te Silve Todo Eso Es Fácil ¿Verdad Que Si Pero Usted Amar Al Que No Lo Ama Usted Usted Servir Al Que No Lo Sirve No Es Fácil Pero Si Se Puede ¿Sabe Por qué? Porque En Cristo Todo Es Posible Amén El Que Tiene A Cristo Nada Es Imposible A Su Nombre Iglesia A Su Nombre Por Eso Tenemos Que Amar Aún Nos Odien Aún Tú Sepas Que Te Hayan Criticado A su Nombre Iglesia Aún Tú Sepas Que Se Han Levantado Contra Ti Tú Tienes Que Amarlo Ese Es El Amor De Dios Por Eso Tenemos Que Abrir Nuestro Corazón Amén También Tenemos Que Abrir Nuestra Mente Abriendo Nuestra Mente Abrir Nuestra Mente Diga Yo Quiero Abrir Mi Mente Jeremías Capítulo 17 Verso 10 Dice Yo Jehová Que Escudriño La Mente Que Escudriña Dios Amado Dios Sabe Lo Que Tú Estás Pensando Ahora Dios Sabe Lo Que Hay En Tu Mente Dios Sabe Escucha Bien Iglesia Lo Que Tú Pienses La Mañana La Tarde Y La Noche Dios Lo Sabe Y cuando Hablamos De Escudriñar Dios Se Mente En Lo Más Profundo Para Buscar Esa Cosita Que La Tenemos Guardadita Por Ahí Que No Queremos Que Salgan A La Luz Pero Que Están Ahí Dice Que Prueba El Corazón Para Dar A Cada Uno Según Su Camino Según El Fruto De Sus Obras Usted No Ha Escuchado Que A veces Déjalo Tranquilo Si Tiene La Mente Cerrada Y En Otro País Una Persona Con La Mente Encerrada Le Dicimos Bruto Me Entiende El Que Tiene La Mente Le Dicimos Encerrada Pero La Mente Cerrada Es Una Persona Bruta En Mi País Lo Dicen Así Pero Tenemos Que Abrir La Mente Amado Para Poder Aceptar Sin Prejuicios A Su Nombre Escucha Bien Cuando Usted Tiene Su Mente Abierta Aleluya Usted Va A Aceptar A Quien Sea Tenga Mucho Cuidado Porque En Estos Tiempo Que Estamos Viendo Hay Muchos Prejuicios Que Si Tú Eres Blanco Si Eres Rico Si Eres Dominicano Eres Haitiano Eres Puerto Riqueño Eres Colombiano Eres Venezolano Tengas Mucho Cuidado Porque Hay Muchos Prejuicios Yo Siempre He Dicho Esto Que El Racismo Estén En La Dureza Del Corazón Usted Entendió Pero Cuando Tu Mente Está Abierta Escuche Bien No Hay Prejuicio En Tu Vida Amén Iglesia A Su Nombre Dale Palma Al Señor Tenemos Que Abrir Nuestra Mente Para No Intentar Cambiar Los Demás Y No Aceptarlos Tal Como Ellos Son Uno De Los Grandes Problemas Es Y Déjenme Decirles Que Yo Experimente Eso Uno Como Pastores Quisiera Metérseles Por Dentro A La Gente Pero Uno Va Uno Va Aprendiendo En El Camino Que Nosotros No Somos Los Que Cambiamos Una No Somos Los Que Cambiamos Dios El Que Cambia Dos Dios Cambia Si La Persona Quiere A su Nombre Iglesia Si La Persona No Desea El Cambio Dios No Lo Va A Cambiar Pero Tenemos Que Tener La Mente Abierta Para Entender Que Nosotros No Cambiamos A Nadie A su Nombre Iglesia Nuestro Trabajo Es Orar Presentarle Al Señor Cualquier Persona Que Nosotros No Importa La Situación No Importa La Situación Escuche Bien Porque Usted No Lo Va A Cambiar Usted Ni Yo Ni Nadie Vamos A Cambiar Al Que Está A Nuestro Lado Al Contrario Presénteselo Al Señor Y Usted Va Haber Más Resultado Que Usted Haciéndole La Guerra A Su Nombre A Su Nombre A Veces Le Hacemos La Guerra A La Persona Porque No Queremos Que Cambien Por Ejemplo Tenemos La Juventud Los Jóvenes Son Jóvenes Verdad Que Si Pero Están Un Proceso Oye La Palabra Pro Se So En Ese Proceso Hay Un Período Donde Hay Un Cambio Hay Una Transformación En Su Vida Que Si Usted Se Metió Con Hay Rebeldía Usted Entendió Y Esa Rebeldía En Ellos Es Normal Es Normal Porque Porque Ellos Quieren Hacer Lo Que Ellos Piensan Lo Que Ellos Quieren A Su Nombre Iglesia Entonces Entonces Es Mejor Trabajar Con Ellos De Que Usted Querer Imponerle A Ellos Porque Se Le Van A Levantar Se Le Van A Levantar Sean Hijos O Sean En La Iglesia A Su Nombre Iglesia A Su Nombre Entonces Tenemos Que Abrir Nuestra Mente Para Aceptar El Consejo De Otros Cuantas Personas Con La Mente Cerrada Que No Aceptan Consejo De Nadie Cuando La Misma Palabra Dice Que En La Multitud De Consejeros Hay Sabiduría Oye El Que Recibe Consejo Es Sabio Escucha Bien El Consejo No Es Que Tú Haga Lo Que Te Están Diciendo Cuando Te Da Un Consejo Usted Tiene Que Meditar Usted Tiene Que Ver Los Y Los Contra A Su Nombre Iglesia Usted Tiene Que Comparar Y Usted Que Va A Caer En Su Propia Conclusión Alabado Sea El Nombre De Cristo Amén Pero Hay Que Abrir La Mente Porque Hay Gente Que No Le Gusta Que Lo Aconsejen Ay Se Dañó El Mensaje Hello Hay Gente Que Si Usted Le Da Un Consejo Escucha Bien Se Le Zapatean No Lo Quieren Ver Más Usted Cerca Ni Loco Pero Hermano El Que Te Aconseja Porque Quiere Lo Mejor Para Tu Vida El Que Te Aconseja Es Porque Está Viendo Algo Que No Está Bien En Ti Entiende Amado Y Quiere Lo Mejor Para Ti El Que Te Aconseja Porque Te Ama Aleluya No Es Que Te Quiere Cambiar Es Un Consejo Para Que Usted Medite Pero A veces Rechazamos El Consejo Mejor Reciba El Consejo Medite El Consejo Amén Y Saque Su Propia Conclusión Ore Al Señor Esta Palabra No Es Para Lo Que Están Fuer Para Lo De Aquí Adentro Me Estoy Hablando Ore Al Señor Busca El Consejo De Dios La Mima Palabra Nos Aconseja A Nosotros Aún Cuando Nosotros Recibimos El Mensaje De La Palabra Sabe Lo Que Dios No Está Diciendo Es Un Consejo Que Dios No Dice A Nosotros Amén Entonces Yo O La Recibo Usted Tiene La Opción Aquí De Recibir La Palabra O De Rechazarla Ahora Si Usted Reciben El Consejo Le Va A De Aseguro Que Si El Miren El Que Se Lleva De Consejo Le Va Bien Dice Que El Que Se Lleva De Consejo Muere De Viejo ¿Verdad Que Si A Su Nombre Amado Tenemos Que Abrir Nuestra Mente Escuche Bien Para Que No Haya Distinción Entre Uno Y Otro Entender Escuche Bien De Una Vez Y Por Siempre Que Somos Hermanos En Cristo Que Somos Una Familia Gracias Por Su Entusiasmo Yo Pensé Que Esto Se Va Estremecer Hello Hello Tenemos Que Esto Que Somos Una Familia La Gente Siempre Busca Escusa Dice Hermano Traen La Mejor A Familia Y Pleito Mentira Del Diablo Oiga Esa 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 Trata De Llevarse Bien Pero Cuando Tienes Su Mente Cerrado Se Va Son Del Diablo Yo No Tengo Que Llamar Con Mi Hermano Yo Tengo Que Estar En Paz Con Mi Hermano Amar A Mi Hermano Alabado Sea El Nombre De Cristo Pero Eso Lo Hace Una Persona Amado Que Tiene La Mente Abierta No Te Estoy Diciendo Que Sea Inteligente Que Sea Espiritual Pero Que Tenga La Mente Abierta Alabado Si Al Nombre De Cristo Diga Y Pega Acá Porque Tengo Que Yo Que Pele Porque Tengo Que Ponerme Guapo No Hombre Eso El Diablo Que Quiere Distanciarme A Mi Dame Busca Mi Hermano Hermano Yo Te Amo Te Un Abrazo Y Le do Un Abrazo A Su Hermano Yo Te Amo Y Sabe Lo Que Hace El Diablo Se Va Llorando Con La Cabeza Para Abajo A Su Nombre Iglesia A Su Nombre Tenemos Que Abrir Nuestros Ojos El Proverbio Dice 22 9 El Ojo Misericordioso Será Bendito Porque Dio De Su Pan Al Indigente Oiga Esto El Ojo Misericordioso Será Bendito Pero Para Que Tenemos Que Abrir Nuestros Ojo Amado Para Ver La Necesidad De La Gente Y No Solamente La Nuestra Sabe Que A veces Somos Egoísta Cuando Oramos A Dios Y Hay Oraciones Que Dios Está Esperando Y No Se La Damos Porque Solamente Señor Dame Yo 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 Señor Yo Mi Familia Señor Esto Yo 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 No Hermano Cuando Tú Te Preocupa Por Los Demás Dios Se Va A Preocupar Por Lo Tuyo No Usted No Entendió Eso Cuando Usted Se Preocupa Por Los Demás Dios Se Va Se Porque Dios Está Llamando Hombres Y Mujeres Que Se Pongan En La Brecha Hombres Y Mujeres Amado Que Que Aprendan Interceder A A Pelear Batallas Espirituales Eso Es Lo Que Dios Está Llamando Amén Entonces Por Eso Tenemos Que Abrir Amén Nuestros Ojos Para Que Veamos La Necesidad De Otro Cuántas Personas Están A Nuestro Con Muchas Necesidades No Solamente Espiritual Sino También Material Material Y A 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 ¿Por Qué Hacemos Porque Nuestros Ojos Están Cerrados Y Tenemos Que Lavarnos Nuestros Ojos Con Colirio Para Que Podamos Ver Lo Que Dios Nos Está Presentando A Nosotros Lo Que Dios No Estamos Mira A veces Dios Nos Muestra Cosas No Es Simplemente Para Mostrarte La Iglesia Dios Te La Está Mostrando Para Que Haga Algo Para Que U Te Accione Alabado Sea El Nombre De Cristo Amén Tenemos Que Pedir A Dios Que Abra Nuestros Ojos Para Que Veamos Las Necesidades Y Te Diría Pero Pastor Vivimos Una Nación Millonaria Como Mire Aquí Hay Tantas Necesidades Y Le Voy A Decir Algo Le Voy A Decir Algo La Necesidad Espiritual Trae La Necesidad Social Usted Entendió Lo Que Yo Le Dije La Necesidad Espiritual La Falta De Esa Necesidad Va A Provocar Que Haya Necesidades Materiales Cuando Esa Persona Es Liberada Su Vida Va A Cambiar A Su Nombre Iglesia Por Eso Nosotros Tenemos Que Preguntarnos Cuando Estamos Pasando Por Situaciones Y Ver Pararme Donde Hay Puertas Que Yo Abierto ¿Por qué? Porque Mi Vida Espiritual Es La Que Va A Tomar Control De Mi Vida Material Y De Mi Salud Y Si Hay Algo Que Se Está Moviendo En El Mundo Espiritual Porque Yo Abierto Una Puerta Yo Tengo Que Cerrarla A Su Nombre Iglesia Yo Tengo Que Cerrarla Entonces Tenemos Que Abrir Los Ojos Para Ver Porque Ok Hay Cosas Que Pueden Acontecernos A Nosotros Pero Cuando Comiencen A Acontecer Una Dos Tres Cuatro Cinco Hay Que Sumpare Hay Que Sumpare Y Decime Déjame Ver No Me Voy a Enfocar En Los Demás Déjame Enfocarme Ahora En Mí ¿Qué Está Pasando En Mi Vida Espérate Oh Wow Acá Hay Una Y Cuando Tú Cieres Esa Puerta Va A Ver El Resultado Amado A Su Nombre Iglesia De Le Palma Al Señor Amado Tenemos Que Abrir Nuestros Ojos Para Ver La Condición Que Se Encuentra Nuestra Sociedad Y Hacer Lo Posible Para Que Sea Mejor En Cristo A 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 En Estos Tiempo Cómo Está La Iglesia Y Cómo Está El Mundo Cómo Está La Sociedad Las Iglesias Se Están Gozando En Cuatro Paredes Y Gozándose En Cuatro Paredes La Gente Ya No Quiere Predicar La Palabra La Gente Lo Que Quiere Son Los Altares Solamente Servir Los Altares Actividades Para Los Altares Amado Cuando Hay Tantas Necesidades Afuera Hay Tantas Necesidades Y Estoy No Estoy Hablando De Líderes Estoy Hablando Del Pueblo Entero Estoy Hablando Del Pueblo Amado El Pueblo Se Ha Condicionado A Venir Al Templo A Sentarse Escuchar Y Ya De Que Salieron Ya Su Vida Es Diferente No Tienen Que Ver Nada Con Jesucristo Eso Es Triste Por Que No Damos Por Gracia Lo Que Por Gracia Hemos Recibido Entonces Tenemos Que Abrir Nuestros Ojos Para Que Veamos Amado Que Hay Un Pueblo Que Se Está Perdiendo Hay Un Pueblo Sin Cristo Hay Un Pueblo Que Te Está Esperando Iglesia Que Tú Le Predique La Palabra De Dios Que Tú Le Diga Cristo Te Amas Y Le De Una Palabra De Aliento Eso Es Todo Eso Es Todo No Es Que Tú Tienes Que Durar Media Hora Hablándole Eso Es Todo Eso Es Todo Y Esa Palabra Dios La Va Agarrar A Través El Espíritu Santo Y La Va A Clavar En El Corazón De Esa vida Y Dios A Través El Espíritu Y Que Va A Hacer Que Esa Palabra Germine Y Tal Vez Usted Cree Que No Hizo Nada Y Al Tiempo Usted Se Encuentra Con Esa Persona Y Lo Va A Llamar A Usted Hermano Y Usted Se Va A Sorprender Si Usted Me Dio Una Palabra Y Esa Palabra Tocó Mi Vida A Su Nombre Iglesia Eso Lo Que Dios Quiere Que Usted Y Yo Podamos Ser Impactadores De Vida Impactemos Vidas Impactemos Vidas El Mundo Se Está Perdiendo Gente Se Están Perdiendo Y Debe Decirle Que Cada Día Va A Ser Peor Cada Día Va A Ser Peor Cada Día Que Dios Nos Ayude Tenemos Que Abrir Nuestros Oídos Escuche Bien Proverbios 21 13 Dice Que El Que Cierra Su Oído El Clamón Del Pobre También Él Clamará Y No Será Oído El Que Cierra Su Oído Amado Es Que Dios Por eso Cuando Usted Recita El Padre Perdona Mis Ofensas Como También Nosotros Perdónamos A los Que Se Ofende Si Usted Cierra Sus Oídos Al Clamor Del Pobre Cuando Usted Clame Usted No Va A Escuchado Tampoco Y Debe Explicarle También Algo Yo Puedo Decir Que No Solamente El Pobre Material Al Pobre Espiritual Hay Muchas Personas Y Vuelvo A Recargar Con Necesidades Espirituales Muchas Veces Nosotros Le Podemos Dar Algo A Alguien Pero Eso Lo Gastó Ya Se Fue Ya Se Fue Su Necesidad Es Más Grande Es Espiritual Y A veces No Nos Detenemos Andamos Tan Rápido Tan A Prisa Amado Que Ni Para Nosotros Tenemos El Tiempo Entonces Tenemos Que Abrir Nuestros Oídos Para Escuchar Cuando Usted Va A Lugar Que Escuche Cosas Cuando Usted Prende El Televisor Que Oye Tanta Desgracia Amado Crímenes Robo Asesinato Eso Tiene Que Moverlo Eso Tiene Que Decirle A usted Que Algo Se Está Moviendo En El Mundo Espiritual Y Nosotros No Estamos Haciendo Nada A su Nombre Iglesia Esto Fue Entregado A nosotros La Iglesia Hay Hay que Pide A Dios Que Abra Que No Abra Los Ojos No Abra Los Oídos Para Oír El Clamor De La Gente Hay Gente Que Están Clamando Hay Gente Que Están En Una Situación Pero Mi Vida A mí Me Importa Mi Vida La Otro Que Se Lo Lleve Quien Se Lo Trago Si Yo Estoy Bien Eso Aunque No Lo Estemos Expresando Así Estamos Actuando Usted Me Está Escuchando A su Nombre Hay Que Hay Que Abrir Los Oídos Para Oír La Necesidad De Ellos Hay Que Sentarse Escuchar Porque A veces Queremos Hablar Es Muy Bonito Hablar Y Llevar Pero También Vamos A Abrirlo Para Que Ellos Hablen Amén Para Que Ellos Expresen A su Nombre Iglesia ¿Sabes Cuántas Personas Están En La Calle Y Muchas Veces Los Juzgamos Los Condenamos Vamos Escucharlos Para Que Ellos No Digan A Nosotros Porque Ellos Están Ahí Vamos A Preparar La Plataforma Para Que Ellos Se Puedan Expresar A su Nombre Vamos A Abrir Los Oídos Amados Para Oír Los Gemidos De La Gente Por El Sufrimiento Muchas Vidas Están Sufriendo Muchas Madres Están Sufriendo Muchos Hijos Están Sufriendo Muchos Jóvenes Están Sufriendo Hay Mucha Gente Que Están Sufriendo Amado No Cerramos Nuestros Oídos A Ese Es Es Mido Que No Nos Moleste Sino Al Contrario Nos Motive A Que Nos Podamos Hacer Algo Amén Tenemos Que Abrir También Nuestras Manos Y Nuestros Brazos Marcos Capítulo 10 Verso 14 16 Dice Viendo Jesús Indignó Y Les Dijo Deja Los Niños Venir A Mí Y No Se Lo Impidáis Porque De tal Es Ellos Los Bendecía Tenemos Que Abrir Nuestras Manos Nuestros Brazos Para Abrazar Escuche Bien Como Cristo Nos Abraza Y Nos Bendice A veces Seleccionamos A quien Queremos Abrazar Si Así Verdad Carlos Si Vemos Una Persona Que Está Un Poquito No Queremos Abrazarlo Porque Pensamos Que Nos Vamos A Ensuciar Pensamos Que Nos Van A Contaminar Jesús No Pensó Nada Eso Vamos A Abrir Nuestros Brazos Los Brazos No Fueron Hechos Para Abrazar Fueron Hechos Para Abrazar A su Nombre Iglesia Entonces Abracemos Más Y A su Nombre Por eso Fueron Hechos Los Brazos Las Manos No Fueron Hechas Para Herir Ni Señalar Al Prójimo Sino Para Bendecirlo Amado No Se Puede Dar Las Manos Con Las Manos Cerradas ¿Usted Ha Visto Alguien Dando La Manos Que La Manos Cerrar Y Que Yo Te Bendiga Hay Que Abrir Las Manos Amén Vamos a Pedir A Dios Que Nos Ayude Que Nosotros Podamos Abrir Todas Estas Cosas En Nuestra Vida Y Le Aseguro Que Nuestras Vidas Van A Ser Diferentes Nos Vamos A Mover En Un Ambiente Diferente Vamos A Ver Las Cosas De Una Manera Diferente Alabado Sea El Nombre De Cristo Yo Creo Que Usted Tomó Nota ¿Verdad Que Si A Su Nombre Que Dios Nos Ayude Póngase Sobre Sus Pien Dios De Toda Gloria Padre A Ti Te Adoramos Señor Te Bendecimos Te Damos La Gloria Dios Mío Padre Te Doy Gracias Porque Me Ha Permitido Predicar Tu Palabra Esta Enseñanza Dios Mío Que Usted Nos Ha Traído En Esta Noche Por El Bien De Cada Uno De Nosotros Padre Que Podamos Abrir Nuestra Boca Nuestro Corazón Dios Mío Que Podamos Abrir Nuestros Oídos Señor Nuestros Ojos Nuestras Manos Ayúdanos Señor Abrir Nuestra Mente Jehová En El Nombre De Jesús De Nazaret Que Sea Usted Tomando El Control En Nuestras Vidas Señor Dios Y Que Podamos Dar Por Gracia Padre Lo Que Por Gracia Nosotros Hemos Recibidos Hoy En Tu Nombre Señor Estamos Aquí Padre Ay Señor Sea Usted Levantando Al Caído Señor Al Que No Tiene Fuerza Papá Padre En El Nombre De Jesús Oh A ti Sea Toda La Gloria Señor Y Toda La Honra Jehová Que Podamos Poner En Práctica Señor Este Mensaje Que Que Seamos Ovidores Olvidadizos Señor Sino Hacedores De Tu Palabra Ayúdanos Señor A través De Tu Espíritu Santo A Vivir Tu Palabra Por Lo Menos A Tratar De Vivirla Señor En El Nombre De Jesús Gracias Señor Amén Denle palmas Al Señor Para El Domingo Lecture La Palabra José Apichaldo Ahora Por Ofrenda Alessandra Apichaldo Apichaldo Si El Espíritu De Dios Está En Este Lugar Si El Espíritu De Dios Se Mueve En Este Lugar Está Aquí Para Consolar Está Aquí Para Liberar Está Aquí Para Guiar El Espíritu De Dios Está Aquí Vamos Iglesia Si El Espíritu De Dios Está En Este Lugar Si El Espíritu De Dios Se Mueve En Este Lugar Está Aquí Para Consolar Está Aquí Para Liberar Está Aquí Para Guiar El Espíritu De Dios Está Aquí Muévete En Mí Mí Muévete En Mí Toca Mi Mente Mi Corazón Llena Mi Vida De Tu Amor Muévete En Mí Dios Espíritu Muévete 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 En Espíritu Muévete En Gloria al Señor Dios le bendiga No vamos a orar Para despedirnos Porque hoy estamos De vigilia Gloria Al Señor Aleluya Aquí seguimos Amén Así que Dele palma al Señor Amén Y vamos a Aleluya Llamar a nuestra hermana La que va a dirigir En la vigilia Nuestra hermana Elvita Cortorreal Gloria al Señor Aleluya Mis amados hermanos Buenas noches Pueden pasar adelante Por favor Que Dios le bendiga A cada uno En esta hermosa noche Vamos a hacer Lo que la palabra dice Orar Y vigilar Amén Gloria a Dios Vamos a presentar La vigilia Gloria a Dios Pero vamos a estar Juntitos Para que nos calentemos Amén Pero unánimes Unánimes Gloria a Dios Santo Poderoso Jesús Mi alma Te alaba Y te bendice Padre Santo Oh mi Dios Padre Dios Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Señor Padre te adoramos Y te bendecimos En esta noche Padre Te damos gracias Señor Por todo lo que has Hecho con nosotros Señor Gracias Padre Santo Mi Dios Porque no solamente Señor Damos gracias Un día Como el día De ayer No Señor Sino todos los días Estamos agradecidos De ti Señor Por todas las cosas Buenas que tú Estás haciendo Con cada uno De nosotros Señor Gracias Padre Santo Porque tu pueblo Te adora Tu pueblo Te ama Y tu pueblo Está dispuesto Padre A adorar Y a glorificar Tu nombre Cada día En nuestros corazones Señor Tu palabra Dice que debemos De estar agradecidos Y el que está agradecido Abre su corazón Como decía La prédica Abre su corazón A la palabra Abre su oído A la palabra Abre sus ojos A la palabra Porque está agradecido Oh gloria a Dios Mi alma te alaba Y te bendice Padre Mira esta vigilia Padre Te la presentamos Señor Padre Santo Que sea el Espíritu Santo De Dios Dirigiendo la vigilia Que no seas yo Jehová Que no sean tus hijos Sino que sea usted Dirigiendo la vigilia Padre Que usted se glorifique En esta noche Padre Como solamente usted Lo sabe hacer Padre Santo Padre Que usted nos visite En esta noche Padre Como nos has estado Visitando Padre Santo Desde el principio Señor Padre Paseate De una manera especial Señor Padre Que tus ángeles Señor Acampen alrededor De este lugar Señor Que tus ángeles Señor Aleluya Acampen alrededor De los que le temen Y que tú nos defiendas En esta noche Atando todo principado Y toda potestad Que se levante En contra de tu iglesia En esta noche Tu palabra dice Que no prosperarán No prosperarán En el nombre De Jesús De Nazaret Aleluya Mi Dios Oh mi alma Te bendice Jehová Espíritu Santo De Dios Paseate De una manera especial Paseate Padre Llenándonos Padre Llena tu iglesia Llena tus hijos Padre Que sea una vigilia Gloriosa Que sea una vigilia En el espíritu Jehová Padre Glorifícate En esta noche Glorifícate En tus hijos Padre Ay Padre Lo único que queremos De ti Mi Señor Que tú nos llenes Es una doble porción Padre Padre Que no salgamos Igual Señor Sino que salgamos Renovados Transformados Cambiados Por el poder Del Espíritu Santo Oh gloria Dios Mi alma Te alaba Y te bendice Padre Padre Glorifícate Señor Ay Padre Santo Mi Dios Aleluya 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 Mira las peticiones Que se van a hacer Jehová Que sea usted Contestando Conforme a su voluntad Conforme a sus propósitos Que cada petición Que tus hijos Te presenten En esta noche Padre Sea usted Señor Aleluya Oh Señor Puedan subir Como un incienso Padre Ante tu altar Como un olor Fragante Jehová Padre Queremos Señor Aleluya Que usted Padre Sea manifestando Su gloria Y su poder En cada petición Jehová Padre Que esta vigilia Padre Sea para testimonio Jehová Nuestros hermanos Padre También vamos a estar Orando por nuestros hermanos Que no pudieron venir Señor Para que sea usted Tratando con cada uno De nuestros hermanos Dándole fuerza Fortaleza Para que sea usted